¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las seis. Estamos a solamente dos días de culminar este 2023 y muchos se encuentran afinando sus preparativos para recibir el nuevo año de la mejor manera. Y bueno, Darlin, como es habitual, una de las celebraciones más importantes que se lleva a cabo no solamente en la ciudad de Nueva York, pero en todo el mundo ya se está preparando y por lo mismo ya se puede ver un gran despliegue de seguridad en la zona de Times Square. Además, millones de viajeros abarrotan los aeropuertos de nuestra área. Con una celebración sin lluvia, pero parcialmente nublado. Nosotros tenemos cobertura en equipo sobre esos preparativos de fin de año, como ven, con nuestros compañeros Jaime Bell, Alfredo Acosta y Florencia Jiménez. Y vamos a comenzar contigo, Jaime. Tú te encuentras ahí en el centro de todo para traernos toda la información. Así es, miren, ya hay seguridad desplegada acá en Times Square de NYPD. Sí revelaron el diseño de la bola que cae a las 12 de la medianoche y hoy ensayaron el lanzamiento de los confetis. Señores, la gran manzana está lista. Estamos preparándonos para tener y celebrar este 2023 que se acaba y recibir el 2024 con mucho amor y con muchas bendiciones. La celebración de Bienvenida al Año Nuevo en Times Square es uno de los eventos más esperados por turistas y locales en la ciudad de Nueva York. El alcalde Adams dijo que cada año miles de personas llegan a la ciudad para esta fecha, por lo que la seguridad es una prioridad. No hay amenazas creíbles a la festividad de Año Nuevo. Dijeron que van a utilizar drones y unidades de detectives para monitorear las comunicaciones a través de los dispositivos electrónicos. Va a haber miles y miles de oficiales uniformados, también oficiales en ropa civil, que van a estar patrullando la área para mantener todo el mundo seguro. Times Square estará cerrado a partir del mediodía del domingo y tendrá puestos de control en los puntos de acceso en las calles 49, 52 y 56, entre las avenidas Sexta y la Octava. Todos los espectadores serán sometidos a revisión y no podrán llevar mochilas, sillas, etc. Y esta fila que usted está viendo acá son las personas que vienen a dejar sus deseos en estos confetis o papelitos de colores que van a ser lanzados desde varios tejados de Times Square en la medianoche del 31 de diciembre. Cientos de voluntarios lanzarán unas 3,000 libras de papelitos de colores con deseos desde las azoteas de los rascacielos de Times Square. Hoy se realizó un ensayo del lanzamiento. Estos confetis tendrán más de 10,000 deseos escritos por personas de todo el mundo que visitan la Gran Manzana. Para los turistas, aunque sea su sueño, aunque sea una vez en la vida, pasar un año nuevo en la capital del mundo. O sea, qué más que eso. Vivir la experiencia. Muchas personas vienen solas a la ciudad. No tienen con quién compartir y toman esto como una oportunidad para celebrarlo. Las celebraciones de año nuevo acá en Times Square llevan unos 120 años y les cuento que específicamente en este se esperan protestas pro-palestinos acá en Times Square. Las autoridades dijeron que la gente tiene derecho a protestar, que lo pueden hacer, pero lo que sí no van a permitir es que intervengan directamente con las celebraciones, con el evento, compañeras. Bueno, ya me vemos mucha gente a esta hora en la zona de Times Square, gente que ha llegado a disfrutar de diferentes países y también residentes de aquí, de la Gran Manzana. Y hoy se hizo una prueba de todos esos papelitos, pero también vemos que ya todo está limpio, todo está recogido para también recibir este nuevo año en los próximos días. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime.